Buenas tiburones y bienvenidos a 60 segundos reactomizado Quiero ver si hoy me lo puedo pasar porque hoy va a haber guerra a guerra Os lo digo yo Como siempre por los pelos quería coger algo más pero no he podido Creo que he cogido de todo un poco menos comida y agua Así que esperemos que en el refugio haya algo de eso Quiero pasármelo encurtido Como sea Vale ya como podéis ver están saltando los logros ahí sin parar Bueno hay bastante agua y comida Bueno comida no mucha la verdad pero bueno Entonces no sé No voy a explicarlo todo desde siempre porque si no vais a decir Oye escuadra saltate esto pues lo voy a saltar tranquilos Como siempre tenemos un java fe aquí detrás que ha venido en medio del caos Tenemos cartas Tenemos el de esto de voy a escaos Y tenemos bastante agua, bastante comida Perfecto Como podéis ver he cogido demasiada cosa A ver si puedo quitar esto para enseñarlo Que he cogido demasiada cosa No puedo quitarlo ahora Vale pues he cogido demasiada cosa Yo creo que Tiene buena pinta esto Vamos a ver como acaba Pues venga vamos a darle Según dice aquí se ve que hay alguien que nos está mirando Y bueno tenemos que enseñar quien manda Pues cogemos el H y la rompemos Porque eso es lo que va a pasar O nos vamos a hacer daño O cualquier historia De momento el H no está rota Perfecto O sea lo que fuese está muerto Muy muerto Quizás Hay alguno más metido en uno de esos dichos huecos Vale tiene mucha sed Necesita agua Seguro que nos queda agua Vale todos quieren beber Porque vamos a darle de beber a todos Sopa no, agua Y vamos a enviar a Ted Con la mascarilla En el momento que vamos a pasar para la inspección Le dije pum Porque la mascarilla es esencial No se si llevar con una maletana Venga Adiós Ted Hasta luego Día 9 Vuelve Ted Y hemos tenido una endundación Si Esa es Es jodido Pero así Así ha sido Entonces que hemos salvado La radio Esta vez no me he equivocado He salvado la radio Vuelve Ted Y entonces Hay que darle la mal noticia Que las cartas Y el mapa Se los ha mojado Lo que hay Y Ted nos ha conseguido Devolver nuestra máscara Nos ha traído más 2 de lata de comida De esto Más 2 de agua Y un rifle A Ted le ruge las tripas Hay que darle agua a Merillén Cuando la bomba Dato mi carro a todo el barrio Pensamos que no se fue pasada de historia Pero por lo visto La cabina de enfrente Sigue funcionando Y está sonando ahora mismo Alguien tiene que ir El niño Venga Cuando respondimos la llamada Hemos claramente un suspiro de alivio Se ha tratado de un grupo El de Hill Valley Vale Debe haber pasado algo Pero esperemos que vuelvan a llamar Yo espero que no Vale pues enviamos a Dolores Y la enviamos con la máscara Hemos encontrado Un boceto de un mapa dibujado En una de las paredes derrumbadas Es decir Enfrente del refugio Si era un escondite de provisión Deberíamos de comprobarlo Pues que vaya ella Antes había ido el niño Pues ahora que vaya ella Y parece que ha vuelto la madre ya Perfecto Me ha traído la máscara Parece que ha traído algo de comida Y... Nada más Hay las cartas Las han vuelto a traer Perfecto Vale Exploramos el barrio Con sumo cuidado Vale tuvimos suerte De ver el mapa En un lugar se lea Nos condujo a un pequeño escondijo Con varias provisiones Con cartas Vale nos trajo También la máscara la chica Esto lo habrá traído En el mapa ese de provisiones Que os he dicho Y exploramos el barrio Con sumo cuidado Claramente la suerte Que nos trae a nosotros Pero de repente Apareció una caja de provisiones Que cayó sobre el bandido Justo a tiempo Señor presidente Pues eso si Vale pues nos ha traído dos Alguien se ha olvidado Proteger las cajas Para que se ha encontrado En la calle Como resultado La mayoría de botellas Se ha rompido a aterrizar Por suerte A ver Hemos divisado Una especie de vehículo Al final de la calle Pero estaba demasiado oscuro Como para verlo bien Tal vez como Podamos recabar más información En la próxima expedición Mejien tiene mucha sed Vale Ahora a quien enviaremos Usted puede hacer frente Al yermo El yermo no es rival Para Mejien Timmy puede conseguirlo Puede sobrevivir Enviaremos a la chica loca Vamos a abrir Oye que nunca abrimos Siempre gritan estos En nombre de la libertad Vamos a abrirles Alguna vez creo que les he abierto Parece ser que Nos ha ido bastante bien Si Nos arrepentimos De abrir la trampilla En el preciso momento Que vimos lo que había afuera Caras sombrías Rifles y miradas Decididas de un grupo De adolescentes Sin duda nos había llegado A la ola De repente uno de ellos Preguntó si estábamos Con los rojos Nunca habíamos sido De los red socks Así que lo negamos Rotundamente La tensión desapareció Como por arte de magia Y encima nos tiraron Dos botellas de agua También nos dijeron Que no nos preocupásemos Que los lobeznos Estaban cerca No sabemos que tendrán que ver Los red socks con esto Pero nos inspiraron Inspiraron confianza Muy bien Bueno vamos a mirar Voy a enviar a ella Y la voy a enviar Con la máscara Que ya le hemos dado Muchos servicios Y creo que la va a traer Rota Pero A ver hasta que día vuelve Vale en el día 23 Nos encontramos una maleta Vamos a ver que hay dentro Ya ni me acuerdo Y vuelve Nuestra amiga Mary Jane Vaya pelos Nos ha roto la máscara Nos ha traído un spray Bueno no está nada mal Nada mal A pesar de esta sospecha De tomarme en grado Este arrepentido regalo Que nos doy ser La sopa de tomate Que tanto adoramos Gracias amable desconocido Cada que era más grande Cuando vimos a Mary Jane Volver No quedó otra Que no sé cuánto Esperemos que el destino Nos ha traído más de agua Vale el pantano Usamos como cuarto de baño Y se ha convertido En el hogar De lo que parece Una tortuga mutante Después de intentar De intercambiar unas palabras Nos dio un insecticida Y nos deseó La mejor de las suertes El pantano cenagoso Que usábamos como cuarto de baño Se ha convertido En el hogar De lo que parece Una tortuga mutante Después de intercambiar Tiene unas palabras con ella Eres de una tortuga ninja Rayos La máscara antigua Se ha añadido Durante la expedición Vale Y parece que hay alguien Trabajando en el vehículo Del final de la calle Lo hemos estado vigilando Un poco desde lejos Quien será el dueño De momento Hemos mantenido una distancia Pero en el futuro Quizás debiéramos acercarnos Podría ser nuestro billete Para salir de aquí Vale Pues si está en plena forma Enviaremos a Ted Enviaremos a Ted Y Vamos a dejarlos jugar Va A ver que les pasa Seguro que se infectan Se hacen daño Se caen No Adivinad A ver el día 25 Que dice Parece que no ha pasado nada Vale Estaba canto No sabía Yo claramente si Cayeron con las Las previsiones Que se habían volando En todas direcciones Y que se quedaron como si nada Eso si Parece estar más contentos No ha ido por ello Pero alguien tendrá que arreglar Todo esto Vale Enviamos a Ted Y lo vamos a enviar Con el Con el rifle Para que Mata el del coche Vale Aquí Se ve que Unas mujeres Que Eran muy majas Que Bueno Unas señoras Quiere decir Personas Mayores De cierta edad Eh Que tomaban el té Nos han venido a A zurrar Y a Para que Quitarnos Provisiones Que hacemos Atacamos O metemos el candado Y listo Vamos a evitar Confrontaciones Que luego hay heridos Candado No pensamos Que un pequeño Candado Los detendría Pero bastó Para hacer Desistir A los asaltantes Sin duda Lo intentaron Con todas sus fuerzas Pero al final Se rindieron Y marcharon Una pena Que el candado Ya no pueda seguir Cumpliendo su función Debemos pensar Otras formas De reparar Los bandidos Y demás Bárbaros Sedientos De sopa Mira Dolores No se anda Con chiquitas Lo que comenzó Como ejercicio De letreo Si es que He puesto A A nuestra amiga Merillena De letrear Y Porque No le salían Ciertas palabras Bueno Una palabra En concreto Que yo tampoco Sé de letrear Y del letreo Va a pasar rápidamente A revisión de matemáticas Lleva un curso corto De física Para terminar manipulando Diferentes objetos Del refugio Merillen Parece agotada Pero no podemos negar Que hoy ha mejorado El aspecto del refugio Y ha arreglado Nuestro mapa Merillen Tiene que beber Merillen Está muy cansada Es cansada Vale Pues Para las dos Agua Que se lo merecen Y en el día 32 Nos vuelve Muy bien Ostias Teta ha vuelto Salvo De su viaje Vale En silencio Yermo y habitante Parecía que no Quizás eso Parecía amigable Bueno Más dos de comida Un rato después Volvió una lata de comida No podía abrir el sol No importa Compartirla con nosotros Vale En algún momento La expedición El mono empezó A emitir sonidos Extraños Acabar con ayuda De un palo Así rápido Reveló Un par de botellas De agua Bueno Un par Y solo viene una Quizás estemos para hoy Porque queremos que nos han seguido Esperemos que no va a pasar Ted tiene hambre Y le tenemos que aplicar El botiquín Porque ha pillado algo Dolores ya no tiene sed Y Dolores sueña con comer algo Vamos a darle Que tenemos comida Y no hay cambios A la vida de Timmy Perfecto Y ahora Dolores Está sube de que se abría Y parece que Timmy Tiene ganas de salir Pues enviaremos a Timmy Por fin nos hemos acercado Al vehículo Es un tanque Pero le faltan las ruedas Y otros componentes cruciales No vamos a salir A por el tanque No Que es un No Vale Ted parece que Ha mejorado Está fatigado Pero ha mejorado Nos hemos quedado sin botiquín No estaba dispuesto A jugar al cuello Y no estaba en esas progresiones Exactamente Ted tiene hambre Ted Increíblemente ha agotado Y necesita más tiempo Para recuperar fuerzas Ted Se ha recuperado Solo que un poquito de agua Bueno Ted está el pobre Que tenía el pie La otra tumba Y ha vuelto a abrir los ojos Vale Enviamos a Timmy Y que salga con la maleta Adiós Timmy No de esa peluca Que lleva tú Parezco yo Recién levantado Parezco Día 38 Vuelve Timmy Por fin Y creemos que ha pillado algo Por los puntitos Que tiene la piel Enfermedad Pues ahora no tenemos botiquín Al principio Está quizás saber que lo vimos No eran soviéticos Resulta que sí Porque había una interferencia Y le hemos intentado ajustar la radio Para que nos dijera Para saber La interferencia que era Si eran soviéticos Como ellos nombran O eran Otro Como en este caso Canadienses Lo que no Es mucho mejor tampoco En cualquier caso Son extranjeros Y no podemos entender Lo que decían Ni una palabra Qué decepción Estamos muy preocupados por Timmy Pero ha vuelto Y está a salvo Como personas cultas Que somos Sin duda Fuimos al teatro Y en el pasado Y nos sentimos muy rusa Mitín No sé qué No sé cuántos Hemos encontrado A través de agua Pero necesitamos Idos de comida Un candado La maleta Maldita sea Era nuestra maleta favorita Pero bueno Habrá que seguir sin ella Entonces esta emperaforma Te puede hacer Frente al yermo Pues el tet Pues adiós tet Vuelve pronto Te llevas con La escopeta Hemos abierto A jugar a las cartitas Porque el virus este Yo creo que va a hacer Que palmemos todos Ha vuelto Nuestro papi Cansado Y ve que nuestros hijos Están chungos Le ha traído El rifle Jugamos a beber Estuvo bien No sé qué Desgraciadamente La búsqueda ha sido en vano No hemos encontrado nada Ah sí Me encontramos una nota Para descifrar un código Y la nota contiene En la dirección exacta De un lugar secreto Cerca de aquí Pero también dice Que Dolores Tiene que ir sola Y dice que está dispuesta Pero no podemos evitar Preguntarnos Si se trata de algún tipo de trampa Debemos arriesgarnos Arriesgate Porque si no No salimos de aquí Venga Que empieza lo del fútbol Ah, esa ha ido Y no ha vuelto ¿Qué? Ha vuelto Mmm, qué bien A ver ¿Qué pasa? Dolores ha vuelto A relajar Y con más provisiones La nota Que había escrito La había escrito Su vieja amiga Peggy Que ahora vive en un refugio Contra otros compañeros De trabajo De trabajo de Dolores Afirma que tuvo Una especie de trabajo De secretaria Antes de casarse con Ted Y resulta extraño Lo poco que sabemos De esa época de su vida Nuestra querida Dolores Es una persona Bastante desreservada Pero evidentemente Pero es evidente Que hace años Hice amigos de por vida Esta profesión Nos eran muy útiles Pues sí Nos haría que haber Dolores de vuelta Y salga De las tripas Y podemos enviar A Dolores o a Ted Envío a Ted otra vez Con el rifle Venga Adiós Ted Vuelve pronto En el día 51 Aparte de que Los niños Están muy mal Fatal Nos vienen los bandidos Que salgamos Afuera Ponemos candado Y listo Parece que no ha pasado nada Eso es lo que parece No pensabas que un pequeño candado Lo detendría Pero bastó Vale Pues ya está El otro día Llamó a un grupo De médicos A la puerta En busca de precios Para reponer Sus botiquinis De primeros auxilios No dudamos Ni por un segundo De la veradecidad De su historia Llevan batas Y toda la pesca ¿Debíamos ayudarlo? Sí Vamos a darles Un poco de agua A ver si Con un poco de suerte Nos ayudan Con nuestros hijos Cosa que no nos han ayudado Esta vez Vale Les pedimos a todos Su licencia de médico Pero mira Por donde les había dejado En otro pantalón No nos atreves a preguntar Si solo tenían uno Le dimos una botella de agua Y le deseamos un buen viaje Y mejor suerte Con los pantalones Pues no No nos ha dado ayuda Esta vez Bueno Pues que sepáis Que Que Ted Ha muerto Le Es que este tío Es tonto No ha sido muy inteligente Meterse con los Con los bandidos Que acababan cerca Se ha hecho El macho guacho Y se ha ido a tomar por culo Estaba la Mary Jane Un poquito tontita Si no hablaba Y le hemos pedido A ver Que te pasa Y Y bueno Hemos resolvido El conflicto que había Entre ella Y el resto del grupo Y Y ahora nos hemos Casi en el papa Y si me viene a se cura pronto Nos vemos lo peor Y me viene Bueno Pues tenemos que enviar A alguien ya Y esa va a ser Dolores Hostia Pues Ahora ya no tenemos candado Porque antes Nos hemos parado Con el candado Y ahora Tenemos que atacar Nos hemos Casi en hacha Esta vez Logramos defender Nuestro grado Pero que pasa Si vuelven Rompimos el hacha Durante la pelea Tenemos que Hacernos con otra Cuanto antes Mary Jane Tiene mala cara Lleva tiempo 5 Pero Mary Jane Sigue enferma A ti me nunca le ha gustado La sopa Pero ahora Pues no hay nada Dolores también Bueno Pues ahora Ahora toca Morir con honor ¿Y qué te vas a llevar Mamá? Llévate el mapa A ver si encuentras algo Mami Porque aquí van a morir Todos Estoy totalmente seguro No hay comida Solo hay una botella de agua No tengo ningún medicamento Tiene Vale Que beba Otra comida Bueno Pues que beba agua No podemos hacer otra cosa Le hemos dado de beber Pero parece que no ha servido nada Tal vez en otras circunstancias Estaríamos dispuestos a luchar Contra una bestia De las tinieblas Pero no nos apetecía Nos pusimos a quitar Terrorizados por los No tengo ningún medicamento No sé qué No sé cuánto Vale El ambe estaba haciendo Que Timmy perdiese la cabeza Y se ha escapado Para buscar comida Y no ha vuelto Ya se nos ha ido uno Pues es lo que hay Es lo que hay Venga Y ahora nos llegan Unos rufianes Y queriendo que nos rendiésemos Y les entregamos Todas nuestras provisiones ¿Cómo vamos a responderles? No tenemos nada Para responderles Fin Aquí están los rufianes Pero ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Habéis muerto Bueno, esta no Esta se ha salvado Se ha escapado Ahí por banda Timmy se ha ido por ahí El otro Teta ha desaparecido Bueno Se ha metido ahí Con los bandidos Y murió Pues nada Que no conseguimos Acabar la aventura No pasa nada Tiburones Otro día podremos Solo lo prometo Otro día sí que podremos Así que bueno Nada más que añadir Solo Feliz fin de semana Y Hasta luego tiburones